Una imagen vale más que mil palabras, es un buen dicho, la imagen es una buena embajadora de un lugar. Así ocurre con Almería y con la persona que nos acompaña hoy en los estudios de Canal Sur Televisión, es el fotógrafo Domingo Leiva. Muy buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tú provienes del mundo de la publicidad, tus imágenes recorren el mundo, porque haces fotografías de viajes, gracias a un estilo muy especial. Explícanos en qué consiste. Bueno, en realidad la procedencia de la fotografía es algo que dejé cuando dejé la fotografía y me introduje en el mundo de la fotografía digital. Yo partía de la fotografía de diapositiva para intentar no manipular nada y cambié radicalmente a un estilo fotográfico que consiste en intentar reinterpretar lo que veo. Intentar reinterpretar lo que veo en función de unas nuevas posibilidades que ofrece la fotografía digital. Yo hago un montón de fotografías, recojo un montón de información como haría un pintor que recoge una serie de bocetos y recreo esa realidad que no es ni mucho menos manipularla, sino sacar, poner en valor todo lo que aparece en esas imágenes que he cogido, que además la he cogido en un momento muy concreto del día en el que hay una luz muy especial y esa es mi luz. Viajas por todo el planeta recogiendo en imágenes distintos rincones. ¿Tienes un patrón para hacer estas imágenes, estas fotografías? Sí, normalmente intento ir a sitios que han sido muy, muy fotografiados y me pongo el reto de coger una visión muy personal de ese espacio y una visión que sea original e inédita. Tus imágenes están en muchas revistas internacionales, eres un fotógrafo demandado por estas revistas. ¿Qué le queda a Domingo Leiva por recoger con sus cámaras? Bueno, me queda la mayor parte del mundo, el mundo es grandísimo y necesitaría unas cuantas reencarnaciones para ir, pero bueno, he ido a un montón de sitios y espero que me dé tiempo a ir a muchos más. Destacan sobre todo imágenes de ciudades, de lugares, ¿no? Más que de naturaleza. Sí, sí, yo no soy un fotógrafo de naturaleza, me gusta lo que el hombre ha hecho y la arquitectura, especialmente la arquitectura y los elementos que dejan un rastro histórico en las ciudades son mi tema favorito. Domingo Leiva, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en los estudios de Canal Sur Televisión y que sigamos viendo sus fotografías recogidas por todo el mundo y también muchas fotografías que hace usted de Almería que se ven en el resto del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!